Bienvenidos al canal de podcast de la Red de Medios Digitales del Perú, la primera red conformada por medios digitales independientes. Uno de los candidatos que sorprendió al ascender en las encuestas fue el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, y esto fue lo que nos dijo respecto a sus propuestas. Candidato, usted también ha propuesto establecer una asamblea constituyente, si usted llegara al Congreso. ¿No cree que esto, más bien, en vez de agilizar los procesos en el país, tal vez los complicaría más? La Asamblea Nacional Constituyente no va a estar elaborada como siempre, perdón, constituida como siempre se han hecho en los procesos de elaboración de las constituciones anteriores. Creemos importante que con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente habrán terminado los procesos en el Perú. Es decir, trasladar las plataformas de lucha, trasladar las exigencias y las necesidades de los sectores más vulnerables del país a esta Asamblea Nacional Constituyente. Creemos importante que de estos sectores que son ignorados por los gobiernos, los agricultores, los maestros, los médicos que salen en huelga en plena pandemia, tienen que ser escuchados. Si usted llegase al Gobierno Nacional, ¿estandarizaría para que los maestros del Perú puedan recibir el 100% de su CTS como corresponde al igual que otros trabajadores del Estado? El problema educativo no solamente pasa por ver el problema del magisterio. Hay un magisterio maltratado, precarizado, ya por décadas. Ley tras ley se han implementado reformas educativas, ministros improvisados, gobiernos que conocen el sector, no saben cómo está la situación de las escuelas, de los maestros, de los estudiantes. Nosotros vamos a eliminar este proceso no solamente de la CTS, igual que la FP y las ONPs, porque creemos importante que la educación tenemos que no pasa solamente por revalorar al maestro. Tenemos que evaluar a la educación en su conjunto. El Perú Libre es uno de los cuatro movimientos, organizaciones políticas que están ahora mismo en competencia, que propone una reforma integral de la Constitución. ¿Usted cree que a julio del 2021 va a ser un momento oportuno para plantear esta propuesta? En el caso de usted no gane las elecciones, ¿con qué organización política o con qué candidato o candidata sentiría usted afinidad para una eventual segunda vuelta o para quizás alcanzarle o aproximarse para poder llevar a cabo las propuestas que usted está ahora mismo planteando en campaña? Sería renunciar a nuestros principios. Sería entrar a ese círculo vicioso político que no le ha dado ninguna alternancia, ninguna salida al país. Durante estos 50 años, la educación no ha sido la mejor. ¿Ustedes aceptan como docentes que son parte de la culpa de la mala calidad educativa en el país? ¿Hay que ser una mea culpa? Yo entiendo de que hemos concebido de que solamente con una huelga no se consigue, sino también tenemos que hacer una cruzada. Y nosotros hemos dado, nos comprometimos en un evento nacional, toda vez que hemos sido silenciados en gobierno tras gobierno, ministro o ministra, los sucesivos que han venido, vamos a ser siempre ignorados. ¿Por qué? Entonces no nos queda otro camino. ¿Cuál es el mea culpa? ¿Cuál es el mea culpa? De no haber, primero, sensibilizado el problema con nuestros padres de familia. Haber despertado en el pueblo cuál es el problema en sí de la educación. Cuando usted tiene primaria, estudia inicial, primaria y secundaria, ahí termina la educación básica y no está enlazado, por ejemplo, a la universidad. ¿Se preocupa de eso el gobierno? Entonces, tenemos que empezar no solamente a hacer una revolución educativa, sino lo que tenemos que hacer es que hacer que entienda las familias, que entienda la comunidad, que entienda las autoridades, que la educación no es responsabilidad solamente del maestro. Es responsabilidad de todo el pueblo peruano. La educación es una tarea de todos. ¿Cómo es que fortalecería la educación en este momento, en la actualidad? ¿Cómo se encuentra? Creemos que es necesario que se designe también un real presupuesto de toda educación. Pero ese presupuesto que llegue a la escuela, que llegue al estudiante, que llegue al maestro. El año pasado, mientras un ministro ganaba 429 mil soles al año, los niños no tenían acceso ni siquiera a una tablet. Desarmado por todo lado y no se garantizó, por ejemplo, las herramientas tecnológicas. No llegamos ni siquiera al 30 por ciento del servicio de Internet. Creo que eso pasa porque hay personas comprometidas con la educación. A ellos también hay que llamarlos, a las autoridades. Así como se han formado los comandos COVID, deberían formarse también los comandos en esta emergencia educativa. Los comandos de la educación a nivel nacional. Para escucharles sobre el tema de propuesta del gas boliviano, tengamos en cuenta que Puno es fronterizo al hermano país de Bolivia. ¿Qué haríamos con el gas boliviano, puesto que en este momento el precio del gas se ha disparado? Sí, por eso es que estamos nosotros impulsando y hemos recogido hace años el problema de lo que pasaba, no solamente con el gas. Los grandes problemas que tiene el país, siendo un país tan rico, justamente no se pueden cambiar porque la Constitución la prohíbe. Nosotros como gobierno, lo que tenemos que hacer con nuestro gas es nacionalizarla y darle los recursos a las familias. Y juntamente lo haríamos recogiendo, por qué no, por ejemplo, la experiencia que se ha hecho en el hermano país de Bolivia. Con qué partidos tiene cierta afinidad, porque va a haber seguramente, lo más probable es que va a haber una segunda vuelta y hay una especie de polarización en el país. Lo ideal sería que no hubieran 16 o 18 candidatos que probablemente van a ser reintegrados, dos que están excluidos en este momento. Y no dispersaran tanto el voto, pero la realidad es que hay 18 candidatos y que solo dos van a pasar a una segunda vuelta. Entonces, los partidos que tienen cierta afinidad van a tener que hacer, apoyar a uno de esos candidatos. Lo ideal hubiera sido que formaran coaliciones desde antes y no dispersar de esta manera el voto. ¿Usted con qué candidatos se siente afín o podría apoyar en una segunda vuelta? ¿Usted se refiere a los candidatos que están en la primera línea impuestos por lo millonario o por la CONFIEP? Estos señores que están en los primeros en las encuestas no las encuentran en el pueblo. Yo no sé en qué país, en dónde están haciendo su campaña. Por eso es que nosotros, aparte de que venimos del pueblo, le planteamos al pueblo alguna salida y lo demás, estamos en esta contienda, se están moviendo de acuerdo a cálculos políticos. Candidatos, por ejemplo, que han sido más de 18 años, que han vivido prácticamente en el poder legislativo y hoy detrás de reformistas. Candidatos que vienen de este mismo lugar y que no plantean reformas que el pueblo las exige. Y nosotros acá nos ratificamos que por respeto al país y por respeto al pueblo no participaríamos en ninguna alianza. Si no, más bien, crearemos conveniente de que tendremos que evaluarla, tendremos que ver qué tenemos que hacer para que el pueblo, o en todo caso, de alguna u otra forma, el pueblo tiene que saber de qué manera tenemos que revertir la situación, la situación electoral. Usted habla de unos principios que no va a traicionar. Y lo que algunos también mencionan en relación a su candidatura es que usted es demasiado extremista. Se le ha relacionado muchas veces con el Movadeo y, por lo tanto, con Sendero. Es decir, esos son los principios, son, digamos, una posición más radical que cuando dice falsa izquierda, se refiere a que no son tan radicales, sino que son medianos, así como moderados. Mabel, lo primero que hay que hacer es lidar con todo tipo de terrorismo, ¿no? Aquel terrorismo que el gobierno, en todo caso, el pueblo lo conoce, pero no desenmascara hoy en día que otro terrorismo, que un terrorismo de Estado, el terrorismo que, aparte de lo que el pueblo siente, de que el terrorismo es el hambre, la miseria, el abandono, las desigualdades, estas leyes que agreden y que nadie nos hace, nadie nos hace caso. Entonces, nosotros partimos de algo puntual, que aparte de ser maestros en este escenario político, nosotros concebimos de que el pueblo merece un respeto. Por ejemplo, como en las rondas campesinas y urbanas del país, uno de nuestros legados es concebir, por ejemplo, que si robas un manojo de hierba, con robar una gallina, con robar una vaca, con robar un celular, algo constituye un delito. Entonces, creemos importante que, si no luchamos, no tenemos claras las cosas acá, de que en el Perú se necesita un cambio estructural para cambiar, no solamente con la corrupción y devolverle la soberanía al país, devolverle la dignidad a nuestro pueblo peruano. ¿Se refiere a un régimen socialista o un régimen comunista? Eso lo vamos a demostrar en la práctica. Porque hablar de socialismo y de comunismo, hoy el mundo se ha estigmatizado, pero creemos que los hombres del pueblo tenemos que entender que, más allá de páginas, más allá de verbos, el pueblo tiene que tener su propio camino. Acompáñanos en nuestra próxima edición. Somos la Red de Medios Digitales del Perú. ¡Suscríbete al canal!